La racha hípica, el mejor hipismo en la web Quinta carrera del programa, atención, mil cien metros Se va a dar la partida, es la quinta Partida, en la quinta carrera del programa Parejita, la prueba Rápidamente, Kiss Me Again, a tomar la punta Celsa Forever, al segundo, Soy Sicilia, en el tercero, Mamá Rosario, en el cuarto, en el quinto, Espiridolfina Que anda a seis cuerpos Luego, Morning View, y se quedó Mayon Galaxy con ilusión En los últimos lugares Los primeros cuatrocientos metros los termina Kiss Me Again Y van en veintidós segundos Kiss Me Again, adelante, Soy Sicilia, en cuerpo, en el segundo Celsa Forever, en el tercero, ya va Morning View Buscándose afuera, perdió toda opción Cuando vienen a la última curva, Espiridolfina No la ve muy bien tampoco Cuando entraron en la recta final En la quinta del programa Con Kiss Me Again, la pupila de Ricardo D'Angelo Dominando la prueba, Celsa Forever Corre en el segundo, en el tercero Mejora por la parte exterior de la pista Espiridolfina, ahora sí La lleva Espiridolfina por fuera Viene corriendo mucho A pesar de que se abrió La lleva Espiridolfina Viene pasando de viaje A dominar la prueba Y les ganó Espiridolfina Número ocho, gran carrera Segunda, Celsa Forever En el tercero, arribó Kiss Me Again Cuarta, ilusión Quinta, Gamado Galaxy Luego, Morning View Penúltima, Soy Sicilia Última, Mamá, Rosario Primera favorita de la antesala Y qué gran carrera Cada mes está llegó Espiridolfina Gracias por ver el video